Ganan inmunidad, jueves de adivinación, la hora se pelea con Chiqui y Alicia explota contra premios Miss Universo Todo esto y más, hola como están, yo soy Roger, bienvenidos en esta mañanita rica, una mañana de martes deliciosa Comencemos con la competencia del día de hoy de Top Chef VIP Donde vemos que será juego por inmunidad, competencia por inmunidad Y tendremos invitados bajo las canastas Gregorio, Gomis, Rodrigo y la Chiqui, que la Chiqui tiene un carisma cañón Entonces vamos a ver el día de hoy a ellos cuatro, cada uno va a estar incorporándose a un equipo yo me imagino O quizá con un compañero de trabajo Pero veremos que ahí estarán compitiendo y veremos una escena donde Laura y Chiqui se están disque peleando Incluso me parece que la peluca de Chiqui salió volando Va a estar bastante curioso, va a estar bastante chistoso, va a estar buenísimo Pero esto lo estaremos disfrutando el día de hoy para ganar la inmunidad Hoy se gana inmunidad, yo me imagino que mañana el equipo que pierda en miércoles El equipo que pierda va a eliminación el jueves Hay otra eliminación el jueves y otra el lunes Y así se la van a estar llevando ya para terminar la competencia Porque ya son las últimas dos semanas Entonces ya en una semanita de cachito ya estaremos viendo la gran final Ahora que en relación a la competencia de ayer vimos la eliminación de Barkin Que fue una de las más dolorosas Fue una eliminación triste Pero quedan muchas preguntas como lo de Juanma contra Genesis ¿Será que realmente Genesis se vio bien respondiendo al chef? Tú dime en los comentarios porque muchos mencionan que Juanma ya la traía contra Genesis Aplaudieron a Genesis, a Genesis explotó, ya no aguantó y quiso ya ponerle un alto Entonces tú dime a quién apoyas A los chefs o a Genesis Que muchos estuvieron apoyando a Genesis Ya que incluso algunos estuvieron diciendo que los chefs, los jueces son irrespetuosos Otro de los temas que también se habla en redes sociales Ahora es con relación a Alicia Machado Una publicación, un artículo que estuvo publicando ahí la prensa El diario de la prensa Que menciona lo siguiente, te voy a ir contando Alicia Machado remete contra certámenes de belleza La ex Miss Universo criticó el falso empoderamiento femenino Que se vende en los certámenes de belleza Luego que se celebrara el pasado fin de semana El certamen de Miss Universo en Nuevo Orleans Donde se coronó la estadounidense Pony Gabriel como Miss Universo Alicia Machado, la ganadora de Miss Universo 1996 Compartió su punto de vista sobre certámenes de belleza La actriz y reina de belleza utilizó sus redes sociales Donde hizo un live con sus seguidores tras la celebración de Miss Universo 2023 Donde criticó el certamen y sobre todo el discurso de empoderamiento que maneja Vi muchas fallas en el certamen Hay un discurso feminista de empoderamiento femenino que ya chole Como dicen en México, ya chole Expresó la venezolana Aseguró que a sus 45 años que tiene Nunca se había cuestionado tanto Tanto como últimamente se cuestiona el ser mujer Al grado que le parece un poco desvirtuado el tema El ser mujer y empoderarte y la igualdad y la madre Ya es el tema agobiado Estamos hablando constantemente de la igualdad de la mujer Y que no nos sexualicen y materialicen Y ahora salen y nos comparan con un reloj Carro, taza Tampoco la igualdad de la mujer es pisotear a un hombre, considero Alicia también dejó en claro que se sintió que las concursantes Hablaron demasiado de ellas Pero no tanto de sus países Yo tengo una empresa del otro Van a representar a su país No a sí mismas Me faltó que hablaran de su país Eso faltó Ahora todo el mundo te psicoanaliza Se flaca a dinero Dijo entre otras muchas cosas Finalmente Machado resaltó que los cambios son buenos Pero no hay que desvirtuar el objetivo del certamen Como te digo, palabras impresionantes Que hizo en un live Alicia Machado La amamos Me encanta que sea totalmente directa Le mandamos un abrazo enorme Y de hecho está arremetiendo Por el concepto que se maneja en algunos momentos Erróneamente de empoderamiento de mujeres Que no lo enfocan bien Eso me encanta De Alicia Machado que te lo dice Y es una mujer Una mujer hablando sobre el empoderamiento Una mujer que sabe Una mujer que ya ha vivido muchas experiencias Que ha sufrido Y que sabría darte un buen consejo Entonces Es buenísimo Me encantó Me encantó La verdad Le mandamos un abrazo enorme A nuestra Alicia Machado La queremos La amamos Pero tú dime ¿Qué opinas de esta situación? ¿La apoyas? ¿No la apoyas a Alicia Machado? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Estaré leyendo tus comentarios ¿Sale? Y con esto nos despedimos Pasa un día increíble Te mando un abrazo enorme Y recuerda Que te quiero mucho Solo yo Solo yo Te quiero mucho Te mando un abrazo Cuídate Bye bye Chau Chau